María, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Buenos días. Y nosotros te escuchamos a ti, perfectamente. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar hoy aquí en este acto de presentación de la memoria de responsabilidad social de la Universidad de La Coruña correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. Un lujo para nosotros que estés aquí, de verdad. Yo tengo aquí un pequeñito currículum que lo voy a presentar y luego tú me dices si algo es correcto o incorrecto o necesitamos de alguna manera ampliarlo. Eres directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra desde septiembre del año 2005. Menudo, menudo retos, menudo retos profesionales que plantea la vida estar en este cargo en plena pandemia de la COVID-19, ¿no? Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en el año 2009. En esa misma organización desempeñaste altos cargos como directora del Programa de Enfermedades Transmisibles, coordinadora del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólero, y con anterioridad fuiste presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, con rango de su secretaria, donde tuviste a tu cargo la elaboración y ejecución de los planes nacionales de alimentación y nutrición. Comenzaste tu carrera como coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras. No puedo imaginar una escuela de formación mejor en las áreas de compromiso social desde el punto de vista de la salud, prestando asistencia a los refugiados en la zona fronteriza entre El Salvador y Honduras. Y, posteriormente, trabajaste en el Ministerio de Salud de Mozambique y con las Naciones Unidas en Ruanda. Con ese apellido de Neida se podría pensar que eres gallega, pero no, creo que eres asturiana, ¿no? Las dos cosas. Bueno, luego nos cuentas porque, desde luego, debes de tener alguna vinculación o alguna tradición gallega. Naciste en La Felguera, te criaste en la cuenca del Lalón, que, por cierto, es una zona que me trae a mí maravillosos recuerdos de mi época asturiana. Nos graduamos en la misma universidad, en la Universidad de Oviedo, evidentemente con muy diferentes itinerarios de formación y trayectorias profesionales, porque tú te graduaste en Medicina y Cirugía y, después, te especializaste en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Descartes y, posteriormente, en Nutrición en París. Tienes, también, un diploma internacional en Respuesta a Emergencias y de Gestión de Crisis por la Universidad de Ginebra, que, desde luego, te debe haber valido mucho la formación con el reto, esta concreta formación con el reto de la COVID-19, ¿no? Entre otras distinciones, ha recibido la medalla de la Orden del Mérito Nacional otorgada por el Gobierno de Francia y eres miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias. Bueno, si ha faltado algo más, pues tú, por favor, nos lo añades y, si no, estaremos encantados de escucharte. Muchísimas gracias de nuevo y reitero que es un honor que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias y te escuchamos. Pues, muy buenos días. Muchas gracias por esa introducción, tal vez demasiado larga, espero que no haya aburrido ya antes de empezar. Y deciros que sí, efectivamente, soy asturiana, por madre y por nacimiento y por haber crecido allí, pero de padre gallego y de padre del barco de Valdehorras. O sea que, claro que tengo mucha aventuración con Galicia. Una rama de la familia es muy gallega y me tienen en un chat de primos que a veces me escriben en gallego incluso palabras que se me escapan. Pero, bueno, voy aprendiendo todos los días un poco más. O sea que sí, llevo con mucho orgullo ese apellido gallego de Neira y además el año pasado me han hecho orenzana del año. O sea que imaginaros que efectivamente me siento también con mucha raíz en un lugar tan noble y de tanta tradición y que respeto tanto como Galicia. Encantada de estar con vosotros hoy también. He tenido el privilegio de oír los últimos minutos de la presentación anterior, que a mí también me ha fascinado. Y yo tampoco soy ni ingeniero, ni matemático, ni físico. Pero es increíble como las ciencias al final se conectan. Muchos de los trabajos que además me ha tocado a mí la responsabilidad del roadmap, o sea una línea. ¿Me estáis oyendo? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hemos perdido la conexión? Ah, perfecto. Sí, me confirman que me escucháis. No, decía que uno de esos grupos de trabajo donde veíamos las modalidades de transmisión o la necesidad de ventilación, ¿no? De cómo se transmiten las partículas tuvo mucho que ver con ingenieros, con físicos, con gente que trabaja en esta... cómo viajan las partículas y para mí fue también un mundo maravilloso, ¿no? Y esa es la parte también muy interesante de trabajar en la Organización Mundial de la Salud, que en el fondo no es que los expertos mayores del mundo estemos trabajando aquí y estemos en ese edificio de la OMS. Es que tenemos esa capacidad y ese mandato institucional de convocar a los mejores, esa capacidad de convocar ese tipo de reuniones con los mejores expertos del mundo es realmente una de las mejores cosas, el poder más fuerte que tenemos, ¿no? En 24 horas puedes tener la asesoría de los mejores expertos del mundo allí donde se encuentren. Todos responden de forma positiva y generosa porque además lo hacen de forma, fin, filantrópica y gracias a eso podemos después elaborar recomendaciones que confiamos que sean útiles y, en fin, que tengan el top de la ciencia en ese momento, la evidencia científica y de cómo se vaya avanzando. O sea, que gracias a los físicos, a los matemáticos y a los ingenieros, porque también contribuís enormemente a la salud pública. Y es que la salud pública cada vez más requiere de una cooperación interdisciplinaria y eso es algo que llevamos muchos años diciendo, ¿no? De lo de la salud en todas las políticas, pero es que ahora mismo es más verdad que nunca. O sea, en este momento donde nos tenemos que recuperar después del COVID-19, bueno, y digo después, obviamente, de una manera excesivamente optimista porque todavía estamos dentro, pero ya hay que trabajar en esa recuperación y, sobre todo, que sea una recuperación saludable, verde y económicamente positiva y socialmente aceptable y justa, ¿no? Eso parecería una agenda muy ambiciosa, muy difícil, pero en el fondo, en el fondo, es una agenda de sentido común puro y duro. Todas esas decisiones que tenemos que tomar ahora para reducir nuestra vulnerabilidad frente a otra posible pandemia, epidemia o brote infeccioso, todas esas medidas que tenemos que tomar para protegernos de esta crisis que ya tenemos encima, que es la del calentamiento global, del cambio climático, todas esas decisiones que tenemos que tomar para que nuestra economía se mueva en la dirección acertada. Ahora que hay tantas inyecciones de fuentes, al fin, de financiamiento para la recuperación post-COVID, por lo que la economía ha sido, en fin, maltratada y que ha sufrido, tenemos que asegurarnos de que se hagan para reparar esos fallos estructurales que nos llevaron hasta aquí. Cuando nos enfrentamos a un problema como el del puente que se cayó, en fin, que un puente de los más modernos con la mejor ingeniería posible y, sin embargo, que hubo un fallo, lo primero que hay que hacer es entender por qué llegamos hasta ahí. Me imagino que primero resolvieron el problema estructural, en fin, de por qué evitar que hubiera accidentes, retirar todos los restos, pero luego hay que entender cómo es que se llegó hasta ahí. Y en salud pública eso es lo que estamos haciendo, entender cómo se llegó hasta ahí. Y os quiero dejar cinco pinceladas de lo que yo llamaría hechos y cinco ideas de lo que serían tácticas a partir de ahora para esta recuperación. Cinco hechos. Uno, claramente el cambio climático es una crisis de salud pública que nosotros ligamos de una manera importante a la contaminación del aire y a nuestros modos de vida y de consumo. Todo lo que es esa deforestación agresiva que hemos estado haciendo, una agricultura intensiva con uso de pesticidas y fertilizantes en exceso, un consumo y comercialización de animales salvajes. En fin, todo eso ha hecho que esa barrera natural entre salud humana y salud animal se rompiera. Esa deforestación, evidentemente, ese ataque a la biodiversidad, esa destrucción de los ecosistemas que al final son los que nos dan de comer. O sea, si lo pensáis bien, hemos estado atacando a quien nos recibe, quien nos alberga, quien nos aloja, quien nos da de comer, de beber y de respirar. O sea, los ecosistemas. Y encima lo consideramos algo como muy grandioso. Como somos humanos, producimos millones de toneladas de plásticos y los tiramos al océano. Como si no dependiéramos del océano y de la vida que hay en el océano para después comer, alimentarnos, y que esos plásticos, a través del pescado que nos vamos a comer, van a terminar en nuestro organismo. Nos hemos comportado contaminando el medio ambiente, haciendo la combustión de esos combustibles fósiles, de esa energía fósil, del petróleo, del gas, del carbón, como si esa contaminación que se produce, ese humo, esos tóxicos que se producen, no terminaran en nuestros pulmones. O sea, de alguna manera, en el fondo se nos ha escapado algo muy básico, que no puedes destruir las bases de tu salud. Y las bases de tu salud es cómo vas a hacer una producción agrícola si luego resulta que tienes una deforestación intensísima que te cambia todo el ecosistema y que ya no se produce nada allí, o si eso te va a generar unas inundaciones brutales que van a destruir tus cosechas. En fin, cosas que cualquier campesino que gestiona su pedacito de tierra lo tiene muy claro y sabe que si recoge una producción de tomates ese año, lo que tiene que hacer es mimar la tierra para que el año que viene le dé todavía más. De alguna manera, eso en el camino se nos ha olvidado. Y nuestra mejor muralla de prevención para futuras pandemias es esa muralla verde, esa protección de los ecosistemas porque ahí es donde estamos alterando esos mecanismos entre seres vivos y destruyendo esa biodiversidad. Creamos otro tipo de interacciones entre animales, entre esos virus que están por millones entre nosotros. No vamos a destruir los virus. Es más, están ahí, han estado con nosotros millones de años, van a seguir. Es solo encontrar una manera de reducir nuestra vulnerabilidad. Y una manera muy importante es crear esas barreras y parar de alguna manera de utilizar el medio ambiente como si fuera el basurero de la humanidad y como si fuera nuestra especie de papelera donde en nuestro sistema tan agresivo de contaminación y de producción pudiéramos pasarnos de él. Ese es el primer hecho. El segundo es que, como os decía, para nosotros cambio climático y contaminación es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de atajar las causas del cambio climático, que sería reducir las emisiones, una gran parte de esas emisiones son como resultado de la combustión de esa energía fósil que además contribuye a esa contaminación del aire que genera, o sea, que causa efecto muy clara muertes por un total de siete millones de muertes prematuras cada año debido a la contaminación del aire que se dice pronto, pero siete millones de muertes anuales por respirar un aire tóxico que nosotros mismos hacemos tóxico y que luego termina en nuestros pulmones y de nuestros pulmones pasa la corriente sanguínea y de la corriente sanguínea pasa cualquier órgano de nuestro cuerpo afectando desde el cerebro, el sistema cardiovascular y muchísimo más porque atraviesa la barrera placentaria y tiene también efectos en ese efecto que todavía ni nació ni respiró y ya tiene unas consecuencias de cómo ese aire tóxico. No quiero ser negativa, pero al revés, en positivo, esa lucha, esa agenda, ese portfolio de trabajo de resolver esos fallos estructurales tiene que ver con esa transición energética que necesitamos de una manera rapidísima. Obviamente el tercer hecho es que la evidencia científica estalla y podemos llamarla como queramos, pero la evidencia científica de qué es lo que hace el cambio climático, de qué es lo que hace que los virus puedan atravesar esa barrera, qué es lo que hace que nos estamos quedando sin antibióticos porque tenemos un uso agresivísimo de antibióticos para las bacterias y así como no tenemos casi nada para los virus y para las bacterias que teníamos un arsenal y sin embargo nos lo estamos cargando también. Creo que nuestra arrogante como seres humanos y a lo mejor nos estamos pasando de, no lo sé, hemos perdido el contacto con el sentido común y la realidad en algún momento y hemos perdido esos principios básicos de respetar lo que de alguna manera nos está dando tantos beneficios. El cuarto punto en esto de los hechos es que las intervenciones están ahí, sabemos cómo se podría hacer esas transiciones que necesitamos. Necesitamos una transición rapidísima a energías limpias y en eso nos va la salud, pero de verdad, o sea, tenemos que transitar a una energía que no nos contamine, que no sea tóxica, que no nos llene de partículas tóxicas en nuestros pulmones y que además pues contribuirá a esa economía porque invertir en energías renovables hay miles de estudios ya que demuestran no solo el impacto positivo en la salud sino, en fin, cómo va a generar un dólar invertido en energías renovables va a generar cuatro veces más empleos que un dólar invertido en energías fósiles que además tienen que ser fósiles y los fósiles tienen que estar en su sitio o sea, fósiles no hay que ir a buscarlos ahí hay que ser mucho más creativos hay que estoy segura que todos esos ingenieros matemáticos y físicos saben perfectamente cómo tenemos que hacer esa transición sería una cuestión de recursos de transición de hacerla lo más justa posible claro, para no dejar excesivamente gente atrás o no o nadie atrás sería mejor todavía y generar empleos verdes que es la única evolución en la que en este momento podemos contar con ello y el último hecho es que yo creo que todo esto es irreversible en la cumbre de Glasgow efectivamente uno vuelve con una sensación un poco amarga un poco en fin un regusto de frustración de por qué no se avanzó mucho más pero después pensándolo bien o sea el pacto de Glasgow llega hasta donde llega o sea el común denominador porque es por consenso entonces hay que poner de acuerdo más de 200 países algunos piensan que hay intereses comerciales y los hay pero son intereses comerciales erróneos porque es un interés comercial puntual inmediato y no un interés comercial a largo plazo habría mucho más business mucha mejor economía si realmente nos moviéramos dejáramos atrás el carbón que tanto daño nos hizo ahí en la cuenca minera dejáramos atrás el petróleo y lo antes posible pasáramos otro tipo de economía quien dice que no se desarrolló la economía si paramos de usar esos combustibles en el fondo lo están diciendo las grandes petroleras que son los que tienen esos intereses inmediatos pero como sociedad no es un interés económico y esa transición hay que hacerla este movimiento como digo es irreversible y si bien el pacto lleva a un común denominador un mínimo de acuerdos en los que todos los países fueron por consenso eso no quiere decir que el país que quiera ir a más no pueda eso no quiere decir que si podemos llegar a a carbon neutral antes del 2050 no vaya a ser muy beneficioso para todos nadie nos va a frenar a decir no, no estás haciendo demasiado al revés yo creo que esa es la parte positiva y la parte irreversible es que ya hay muchos grupos ha cambiado muchísimo la mentalidad yo me acuerdo hace unos años cuando íbamos a las COP la gente todavía lo politizaba esto si eres a favor de luchar contra el cambio climático tienes que ser de izquierdas y esto es de derechas y esto es de izquierdas ahora afortunadamente todo el mundo entiende que esto no es una cuestión para politizar en el sentido pequeño de la palabra sino para politizar en el sentido muy amplio de la palabra es decir polis ocuparse de la población en general ocuparse del bienestar común y como decía antes se nos va la salud en ello irreversible también porque hay ya demasiado convencimiento demasiados grupos los sectores privados las universidades todos entienden que hay que este es el único camino hay mucha demanda del ciudadano ya ninguna empresa hoy presume de contaminar al revés aunque sea una petrolera nos va a contar cómo tiene su propia estrategia corporativa para reducir sus emisiones en la oficina donde trabaja esto ya se volvió irreversible y ahora todo el mundo lo ve como algo totalmente necesario yo creo que la pandemia también ahí contribuyó a poner la salud al frente de todo esto esos son los cinco hechos ahora muy rapidito las cinco tácticas que creo que a partir de ahora y con las universidades por supuesto contamos muchísimo porque ahí es donde está el conocimiento ahí es donde está el saber y os necesitamos para ayudarnos a transmitirlo bien también la primera táctica es que tenemos que empezar a hablar en positivo tenemos que acabar con esa táctica del apocalipsis now o sea de que nos vamos a morir y esto del cambio climático nos va a matar y los glaciares se van a fundir y los osos polares van a desaparecer y no hay un planeta B y esto va a ser para la próxima generación nuestros nietos no esto está pasando ya ahora ya tenemos un clarísimo impacto en nuestra salud en muchos sitios del mundo muchos lugares del mundo incluidos los países ricos también esto no es una cuestión solo del planeta y de próximas generaciones esto es una cuestión de nuestros pulmones de nuestros ya hijos y nosotros mismos nuestra propia generación y por supuesto es una cuestión que hay que contar en positivo es decir si reduces las causas del cambio climático si reduces las emisiones se van a generar unos beneficios para la salud enormes por un lado se va a reducir de forma muy sustancial la contaminación del aire y si seguimos las normas de calidad de aire que acaba de sacar la OMS que mi departamento acaba de publicar hace un mes creo podríamos reducir 6 millones de muertos al año yo creo que vale la pena eso sería uno de los enormes beneficios vendría por la reducción de la contaminación del aire el segundo beneficio vendría atacando las causas de cambio climático tienes que tomar decisiones también en sectores como el transporte dentro de las ciudades pues ese segundo beneficio para la salud enorme también vendría de tener ciudades más vivibles ciudades donde pudiéramos tener una vida menos sedentaria caminar un poco más y eso nos reduciría todas esas enfermedades crónicas relacionadas con el sedentarismo y el síndrome metabólico reduciría también la contaminación del aire y haría que esas ciudades en fin tuviéramos la posibilidad de tener un transporte público sostenible accesible que respondiera a nuestras necesidades de movilidad y de commuting en una ciudad pero que no necesitábamos usar el coche y ser esclavos como somos ahora del coche en cualquier ciudad mega urbe que tenemos ahora tantas el protagonista es el coche no el humano no el ciudadano tenemos más planificación para parkings que para cómo responder a la movilidad de nuestros ciudadanos y eso tiene que acabar eso es irreversible también ahora las ciudades tienen que cada vez ser menos congestionadas de tráfico pensar más a ese transporte público y ahí también las universidades tenéis que ayudarnos a transmitir ese conocimiento tan importante que en fin no podemos seguir siendo esclavos de nuestro coche y que nos esté haciendo tanto daño esa contaminación esos incidentes y esa vida tan sedentaria que no podemos tener otra porque no puedes caminar en una ciudad porque está lleno de coches simplemente y no tenemos interacción social con lo cual también afecta a nuestra la salud mental o sea que hablar en positivo significa decirle a la gente que en realidad esta historia del tratado de París de las COP26 o 27 por la que vayamos ya no es una cuestión de ambiente y de osos polares y de planetas es una cuestión de salud de pulmones de coste para los hospitales que es enorme ese coste para la salud quien dice que no se puede invertir en mitigación de cambio climático porque es muy costoso le recordaría que estamos ya pagando tres veces más en externalities o sea en absorber el coste generado por la exposición a la contaminación del aire en hospitales que tienen que tratar enfermedades crónicas que requieren un tratamiento a largo plazo y por lo tanto muchísimo dinero segundo tenemos que en esas tácticas tenemos que asegurarnos de que esto no va a ser una cuestión elitista un elitismo ecológico una especie de gurús del coche eléctrico de la comida orgánica de los vegetarianos no tenemos que popularizarlo tenemos que hacer que todos los ciudadanos entiendan que también es un beneficio para ellos pero claro para eso hay que darles opciones tú no le puedes pedir a alguien de origen muy modesto con unos ingresos muy modestos que cambie su coche que es muy viejo y que contamina mucho y que se compre uno eléctrico porque es muy caro no podemos pedirle que coma orgánico porque es muy caro el procesado es mucho más barato y por lo tanto tenemos que también en esas transiciones que necesitamos en un sistema alimentario que ese tipo de alimentos locales estén mucho más accesibles sean más baratos estén disponibles y que esto del ambientalismo se vuelva un salubrismo un bienestarismo y que todo el mundo entienda que es bueno si creamos esa élite de ecologistas de alto nivel de caviar bueno caviar digo porque en Francia se decía la gauche caviar entonces no podemos crear una élite ambientalista y moralista además tenemos que asegurarnos de que esta transición sostenible y saludable pueda estar al alcance de todo el mundo y que todo el mundo vea beneficios en ello y no solo que paguen las consecuencias pues como lo vimos con los en Francia o esas protestas o sea que tiene que haber esa consideración justa de una transición va a dejar seguramente a gente atrás pero habrá que entender dónde hay que poner esa asistencia esos subsidios o esa transformación no me gusta hablar de subsidios porque los hemos vivido en la cuenta minera y sabemos los efectos negativos que pueden tener no son subsidios son transformaciones reconversiones a una economía mucho más rentable más sostenible y que proteja la salud la tercera táctica pasa por tenemos muchos jóvenes en todo esto hemos visto Gretas hemos visto en fin muchos jóvenes protestando con una especie de enfado tremendo casi me atrevo a decir si me perdonáis la palabra cabreo y esas energías son muy negativas y habrá que reconocirlas y darles un poco de esperanza de positivismo de encauzar toda esa protesta a poner una presión en nuestros políticos si no toman esas decisiones o a apoyar a algunos alcaldes que están siendo muy innovadores y que están haciendo grandes reconversiones a veces con una persona con un mínimo de visión de entusiasmo de creérselo hemos visto transformaciones de ciudades no sé algunos conoceréis Avilés que era una ciudad me lo van a perdonar los asturianos muy fea y muy industrial y muy contaminada y hoy tiene un centro cultural se han reconvertido todos aquellos y el río es limpio otra vez y la economía va mejor que antes o sea que de nuevo el argumento de la reconversión tiene que ser transformarnos en algo más positivo la cuarta táctica pasa por y creo que quien me presentó lo va a apreciar el presidente diciendo que es jurista la legislación creo que podemos apoyarnos en la legislación también mucho más de lo que estamos haciendo y me explico hasta ahora la bueno la COP no es legally binding no se obliga legalmente no tiene obligación de cumplimiento legal los niveles de contaminación del aire tampoco bueno la Comisión Europea puede impartir o poner multas si no se cumplen pero no hay una especie de ley alrededor de ciertas normas de calidad del aire o calidad del agua que son un atentado para la salud y creo que podríamos utilizar un poco más habréis leído sobre todo los que sois juristas ese caso tan extraordinario de Inglaterra donde una niñita él a Kisidebra de nueve años perdón once tenía bueno murió con unos ataques de asma brutales a repetición con los mejores médicos siguiendo los mejores hospitales todo el mundo muy entregado pero una vez que la sacaban de aquella crisis tan tremenda se volvía a vivir al sitio donde vivía donde había unos niveles de contaminación increíble incompatibles con la vida humana como así fue y entonces su madre después de que esta niña se murió ha luchado y hace apenas unas semanas el coroner que creo que es el equivalente del procurador o del fiscal reconoció y esta es la primera vez espero que haga jurisprudencia donde se incluye en el certificado de defunción de esta niña no solo asma porque murió en teoría de asma sino que murió de contaminación del aire y creo que esto es un revuelo ahí fundamental que evidentemente vamos a explotar mucho porque efectivamente esta niña no murió de asma murió de que se le curaba la enfermedad o se le trataba y se la devolvía otra vez a una circunstancia donde evidentemente esa contaminación del aire la estaba literalmente matando entonces en su certificado de defunción pone contaminación del aire y obliga al gobierno ahora a tener en consideración que ese es un factor de riesgo muy importante que tiene que poner en marcha estrategias para reducir esa vulnerabilidad o sea que esa táctica ese uso de la legislación creo que nos va a dar también mucho que hablar y que movernos y mi último punto de táctica es que si bien podemos ponerlo en positivo es decir podemos decirle a muchos alcaldes si ustedes reducen el tráfico en el centro se mueven a transporte menos contaminante más asequible un transporte público sostenible si somos más coste eficiente en el uso de la energía en los edificios si tomamos una serie de medidas que van a reducir esa contaminación pueden salvar muchas vidas podemos cuantificar esas vidas podemos darles ese argumento y yo siempre les digo a los alcaldes esto les daría una campaña electoral buenísima les pondríamos desde el principio en su programa electoral la reducción de la contaminación del aire con el objetivo de salvar 10.000 vidas de las muertes que tenemos ahora reducirlo en 10.000 creo que fantástico pero al mismo tiempo tenemos que también usar el otro argumento de que nadie pueda decir en unos años a partir de ahora de eso de no lo sabía si lo sabemos hay muchísima evidencia de qué daño hace la contaminación del aire qué está pasando con el cambio climático qué está pasando con esa destrucción esa batalla absurda que tenemos con el medio ambiente que tenemos que parar ya y creo que la responsabilidad está ahí o sea que a partir de ahora no hay excusas no hay excusas que valgan todos tenemos nuestro papel a jugar y por supuesto las universidades y esa respuesta de la responsabilidad corporativa les invitaría a ponerlo y por supuesto les invito también a reducir su propia huella de carbono en la universidad en todos los centros que tengan Recording in progress da mucho da mucho es muy o sea es muy motiva mucho a los profesionales que trabajan ahí y nada lo último anunciarles que la COP una de las iniciativas que se puso en marcha bajo la presidencia de UK con el patrón o sea bajo la responsabilidad de la OMS es una iniciativa para reducir las emisiones del sistema sanitario global si ponemos juntas todas las emisiones de todos los hospitales por supuesto hablo de hospitales en países de ingresos medios o altos porque países pobres no contaminan en absoluto al contrario no tienen ni siquiera acceso a la energía pero si ponemos juntas esas emisiones se llegaría a un 5% de las emisiones globales así que llegar a cero emisiones a decarbonizar descarbonizar el sistema sanitario es un objetivo que nos marcamos para el 2040 que va a ser muy muy ambicioso tenemos ya 52 países puntos y va a requerir un esfuerzo desde todo el empaquetado el uso de medicamentos el procuramiento la compra el transporte la comida que se sirve el uso de energía el uso de químicos el uso de agua va a ser una una estrategia para la cual tenemos unas ciertas guías pero que iremos todos aprendiendo a partir de ahora en esto y creo que bueno va a ser muy estimulante y que una vez más va a poner la salud como gran motivación para reducir las causas del cambio climático para luchar contra la contaminación para hacernos menos vulnerables frente a posibles pandemias en el futuro para cambiar nuestro estilo de vida de producción de consumo y de reciclado en favor de nuestra salud y no en contra como está parando como está sucediendo hasta ahora muchas gracias por su atención Muchas gracias a la doctora María Neira por su participación en esta presentación de la memoria de responsabilidad social a mí me encanta como rector de la Universidad de la Colonia escuchar lo que acaba de decir la doctora Neira porque nosotros llevamos 12 13 años intentando reducir nuestra huella de oxígeno nuestra huella de CO2 perdón y además ahora tenemos un plan que llevamos ya desde el año pasado precisamente para reducir digamos el consumo energético por planes de eficiencia energética de todas nuestras instalaciones y estamos en en vistas de que en unos años reduzcamos sensiblemente nuestro nuestro consumo energético pero aparte nosotros como universidad tenemos un campus de especialización precisamente en la sostenibilidad y me encanta esta idea que nosotros defendemos siempre de que luchar por la sostenibilidad luchar por por la eficiencia energética es también luchar por la salud de nuestros ciudadanos yo además como microbiólogo lo comparto absolutamente y creo que ya que ahora no se cuestione el cambio climático cuando hace unos años se cuestionaba incluso que se vea el valor económico que tiene luchar por la sostenibilidad pues a mí me encanta y agradezco que desde la organización mundial de la salud se diga y quiero felicitarla como representante español y como españoles orgullosísimos de que estés ahí como gallegos mucho más de que estés ahí en esos puestos y agradecerte enormemente el que hayas buscado un hueco en tu agenda para ponerle el broche de oro que se dice siempre a esta presentación de la memoria de responsabilidad social y nada más agradecerte y si en algún momento tienes la oportunidad de acercarte por estas tierras ya sé que intervienes en otros sitios con holograma incluido pues estaremos encantados de que nos visites y de que conozcas nuestra universidad muchas gracias por tu participación y de que conozcas y de que conozcas Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos. Nos vemos arriba.